sacrificio, después el sacerdote se lavaba en el lavabo y después podía entrar al lugar santo donde se encontraban los panes, el incienso, el candelabro y después agarraba el incienso para entrar al lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y aquí por eso dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios, en otras palabras yo no soy sumo sacerdote, no tengo acceso hasta entrar hasta lo más profundo, solo puedo llegar hasta donde está el altar de sacrificio. Y prefiero aunque sea estar ahí, poniendo el sacrificio de animal, sangre derramada, la grosura siendo elevada hasta el cielo, prefiero estar ahí, aunque no tenga la dicha de entrar hasta lo más profundo, ahí prefiero estar. Un día en tus atrios que mil fueran de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios. No había alguien en la casa de la puerta de mi Dios en Hechos? En la entrada, en Hechos dice el templo, la hermosa, pero no era el templo, la hermosa era el templo de Herodes, pero la entrada se llamaba, la entrada de la hermosa y dice que se encontraba ¿quién ahí en la entrada? Un paralítico. Mira lo que está diciendo el salmista. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios. Ahí donde se sentaba ese paralítico, ahí quisiera estar Dios. Que habitar en las moradas de maldad, que habitar en Disneyland, que le llaman el lugar. ¿Qué? Más feliz del mundo. Pues no han entrado por la casa de Dios y por las fuerzas del Espíritu de Roma. Aleluya. Es el lugar donde Dios envía la bendición y vida eterna. Ah, desde que te hiciste cristianito, desde que te hiciste aleluya, uh, te hiciste aburrido. Si es que no has entrado a la casa de mi Señor. Aleluya. Es mejor habitar en las moradas de maldad. Hasta que no descubramos el amor por la casa de Dios. Uh, lo que hemos estado perdiendo. Pero hermano Don y yo vengo a la iglesia. Sí, muchos venimos a la iglesia, pero no sabes dónde estás. No, súbete. Y les hago caso. Ay, después de abajo con ganas de darles un costo. Con náuseas. Y todos ellos, pero es que no saben que te estás perdiendo. Te estás perdiendo. La adrenalina, sí, pero a mí no me da adrenalina y me da náuseas. En la casa de Dios puedo entrar con náuseas y salir sano. En la casa de Dios puedo entrar enfermo y salir restaurado. En la casa de Dios puedo entrar cansado y aquí encuentro fuerzas nuevas. Hasta que no descubramos que el secreto de la baja casa de Dios nos echa a vivir. Oh, no sabemos lo que nos hemos estado perdiendo. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos honra y honor. Bendecimos tu santo nombre. Mi alma te alaba y te bendice y te damos honra y gloria porque nos has dado el privilegio de entrar por las puertas de tu casa. En este día no entramos por las puertas de un hospital, no entramos por las puertas de un cementerio, no entramos por las puertas de una cárcel, no nos encontramos perdidos allá afuera sin rumbo y sin destino, sino que nos has dado el privilegio de entrar a tu casa de adoración donde envías bendición y vida eterna. Y aquí, oh Dios, somos restaurados, somos bendecidos, somos perdonados. Oh, rey de gloria en este lugar. Oh, tú tienes más que darmos que nosotros que pedirte y te doy gracias, amado de mi alma, porque nos das el privilegio en esta noche de estar en tu casa. Y te pedimos que pongas en nosotros ese alto deseo de amar tu casa, de valorarla, de descubrir, no los secretos, sino lo que tú ya tienes para nosotros. En tu casa por el rey de gloria, en el trono de Dios de Jesucristo, añade en el discurso de la palabra, en el poderoso nombre de Jesucristo, amén, 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 comemos nuestros lugares. Mi afecto por la casa de Dios. El año pasado, puede decir, resumimos, porque muchos de esos fanáticos del mundial. Estuvimos disfrutando del mundial, mirando partidos, mirábamos cómo países pasaban, países perdían. Y un país empezó a superar a otro, porque un país se iba a la casa con la alegría. Pero hubo un país un país muy, que llamó mucho la atención y entretuvo a muchos hace unos meses atrás, no meses, semanas atrás técnicamente. Sí, claro, van a ser aficionados de la selección argentina. Y vimos cómo la selección argentina estuvo pasando. Y cada vez que pasaban, entrevistaban a los aficionados argentinos. Y muchos aficionados argentinos me llamó la atención que con lágrimas se expresaban en las entrevistas cada vez que salían en las redes sociales, o en televisión, o en los noticieros de deporte. Lloraban y decían, oh, eso es lo mejor que estamos experimentando como argentinos. Muchos no lo van a entender, pero si eres argentino, sí lo vas a entender. Claro que no soy argentino.